Hola, soy Eva, la amante de los libros y bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy día los traigo con Lobo Está, que es de... que es de Juliana Romero y Laura A. Empezamos con Lobo Está. Lobo Está. Juguemos en el bosque, mientras el Lobo no está. Lobo Está. Estoy tratando de levantarme. Uy, lo despertamos y eso lo pone de muy mal humor. Está enojado, gritó el zorrino. ¿Estás seguro? dijo el chanchito. Segurísimo, es un cascarrabias. ¡Gracias! No me levanto nada, mejor sigo durmiendo. ¡Rin, grin! Juguemos en el bosque, mientras el Lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy lavando los dientes. Lo sabía, los lobos se lavan los dientes, dijo el cerdito. Sí, hizo un blanqueado para que sus dientes parezcan más blancos y filosos. ¿Blancos y filosos? ¿Estás seguro, zorrino? Segurísimo. ¡Eh, qué detallista! ¡Ah! Es cura, bosques para mis dientes. ¡Ay, pica, pica, pica! ¿Por qué la pasta es tan fuerte y picante? Juguemos en el bosque, mientras el Lobo no está. ¡Lobo está! Me estoy vistiendo. Dice que se está vistiendo, pero ¿escuchaste, cerdito? Lo que gritó antes, dijo la oveja. Creo que dijo pica, pica, pica. No, escuchaste mal, decía pizza, 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 dijo el zorrino. ¿Estás seguro? Preguntó la ardilla. Segurísimo. ¡Mmm, qué rico! Relamió el cerdito. ¿Dónde está mi calzoncillo boxer con autitos? ¡Acá está mi preferido! ¡Estoy muy elegante! Juguemos en el bosque, mientras el Lobo no está. ¿Lobo está? Estoy hablando por teléfono. ¿Cómo? Le pusieron teléfono. El teléfono gritó la lechuza desde su rama. Sí, también internet con banda ancha, cable y radio AM, respondió el zorrino. ¿Estás seguro? Segurísimo. Qué moderno, volvió a gritar la lechuza. Tía Paquita, mi lobito preferido, ¿cuándo vas a venir a visitarme? Extraño tus milanesas y tu guiso de mondongo. Pronto estaré por ahí. Estoy esperando a que tu tío me arregle la bicicleta. Tía, tengo que cortar. Me están llamando. Ahí está el Lobo con su tía, hablando. Ahí está la tía Paquita, que ahí su taza dice tía Paquita. Juguemos en el bosque, mientras el Lobo no está. ¿Lobo está? Sorrino, ¿desde cuándo me estoy peinando? Sorrino, ¿desde cuándo se peina el Lobo? Pregunto el castor. ¿Desde que se cree famoso? Famoso, ¿estás seguro? Exageró, segurísimo. Exageró gritando la lechuza desde su rama. Todavía no estoy listo. Tengo que pasarme el peine fino para los piojos, el secador de pelo, gel para pararme el copete y parecer más alto. Otra vez me están llamando. ¿Lobo está? Juguemos en el bosque, mientras el Lobo no está. ¿Lobo está? Estoy desayunando. Debe estar comiendo pizza. ¿Te acordás cuando gritaba pizza, pizza, pizza? No creo ardilla. Yo siento olor a huevos fritos. Tostadas sumiendo frutos del bosque, dijo el Sorrino. Su medio está seguro, insistió la ardilla. Segurísimo. Mmm, qué aroma, suspiró el chanchito. Me voy a preparar un desayuno limpianito. Tostadas, huevos fritos con panceta, chocolatada y el cuadro de ciruelas. Kiwi y banana. Chuta que livianito, digo yo. Y ahí está. Juguemos en el bosque, mientras el Lobo no está. ¿Lobo está? ¡Sí! Hola, Lobo. Jugamos en el bosque tan seguros, segurísimos. Fin, bueno. Esta es una historia de la que a mí me trajeron de Alemania. A mí esta historia me la trajeron desde Alemania. Para mí es muy entretenida. Y como les dije... Como les voy a decir ahora, como yo soy una amante de estos libros, sé que estos libros que yo les estoy presentando... Me dicen... Yo tengo ocho años, ¿cachan? ¿Ya? Pero igual me gusta seguir leyendo este tipo de libros. Me gustan los libros de Argentina, eso lo puedo decir. Y tengo muchos más que les voy a ir presentando en los siguientes videos. Nos vemos en el próximo video.